Música Ajá, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Esta es su mamá? Ah, pues vamos a verla Vamos Tigre Vamos Ahí tenemos otra integrante de El Salvador Start Se nos unió Tigre Miren, pues ahí viene Es la hora que comen, ¿verdad? Sí Le picó la araña Le picó la araña, ¿y eso? Ah, uno de ellos que está allí le picó Al torito también ¿Y qué le pasó? ¿Lloró? Todito, ¿quién sabe? Ajá, por eso está echado De verdad Porque él les picó la araña Ay, pobrecitos ¿Y cómo se dan cuenta cuando les pica la araña? ¿Lloran? Porque no, así, patoje ellas Ay, pobrecito Ajá, por eso ¿Y encontraron la araña? Sí No No, no la han encontrado Todavía no ¿Les puede seguir picando? Sí, por eso La sacamos De verdad De la cueva Ya Vamos a ver Quién está por aquí Ajá Vaya Va a entrevistar a don Julio Usted, señor camarógrafo Sí Va, esto Tome, entrevístalo Va, entrevístalo ¿Qué se va a hacer? Hola ¿Cómo ha estado? Bien ¿Usted? Y yo aquí estaba durmiendo ya Y estaba bien ¿Y usted? Bien, pero aquí todo bien Todo bien, pues Sí, aquí todo bien ¿Pero quiere camarógrafo, Diego? Sí Sí, aquí Ojalá Dios quiera, aprenda también, ¿verdad? Ajá, otra pregunta para don Julio Ajá ¿Al revés? ¿Al revés? ¿Verdad que sí? Ajá ¿Dónde está la señorita? Va Aquí, Diego Ahí viene la señorita Ahí viene la señorita Sí, ahí viene Ahí viene la niana Ahí viene la niana Sí, aquí viene Ajá, niana, buenos días ¿Cómo están? Bien, bien ¿Y usted qué tal? Bien ¿Veniendo chocolate? ¿De verdad? 100% natural Para que haga más tarde Lo puede mezclar Eso trae bastante azúcar Lo necesario Eso trae poquita azúcar Para que le quede este sitio Bien rico A ver, Diego Te va a estar reír El chocolate No corta, me quiero No Más feliz Dicen que el chocolate Pone felices a las personas Ah, pues más contenta Sí, más contenta Sí Pero Dios Mira Sí Gracias Así es ¿Y camarora cuándo las entrevistó? No Perdón, vine Sí Otra pregunta Para la niña Natalia ¿Qué estaba haciendo ahí dentro? Sí Estaba ahí arreglando los colochos Ah, ya ves Poniéndose más guapa Lo que es esa niña Natalia Nos queríamos bañar Nos estábamos refrescando Ah, está bien Sí Porque este calor Están ganaderos Sí Es cierto Están unos bien refrescos Ajá, cabal Sí Parece que está bien fresquita Sí Ya estamos fresquitas Y saludos a todos allí A los amigos A todos los amigos Que ven estos videos Porque no los conozco Los que están en el mundo entero Que vean los videos Pero como me ven siempre Sí Le doy saludos y bendiciones a todos Que Dios me lo guarde La ven siempre sonriente Me los tenga sanitos a todos Ah, vaya Les agradezco mucho Porque ven y ven Ah, vaya Y le gusta, le gusta Sí Ajá Gracias Ajá Y don Julio Ah, yo también Un saludito para todos Los que están allá Fuera de nuestra frontera Los que están acá también En El Salvador Ajá Así que desea Por cada uno de nosotros Para toda la gente Del mundo entero Que vean los videos Para que podamos Salir adelante Así es Y que les den like Sí Y que los compartan Y que nos compartan Y que sigan suscribiendo Todas las personas también Así es Ajá Y don Victor Vaya Victor Don Victor ¿Qué toca? Yo no ¿Usted no? ¿Cómo no? No, saludos a todas las personas Saluditos Saluditos ¿Va? Saluditos Saluditos Ajá A ver que puede Aunque puede también ¿Ve? Sí, puede Sí ¿Cuántos años tiene el aceite Tiene ahorita? Sexta Lo que pasa es que si es eternoso No caes por un perito Ah, vaya Sí La cámara lo pone tímido Eso será Eso será Le digo Se pone algo tímido Ah, vaya Pero Igual a Julio ¿Cómo? Igual a Julio le dice Ah, ya, ya Su hijo Ha salido algo Ah, vaya Un platicador No, pero ya está agarrando El ambiente Sí, está agarrando el ambiente A mí estaba yo también Es como ya Algo me da perdido Yo creo que ella vio los videos De la mamá Julito Por eso es que ahorita Ya está agarrando más confianza Él también Ya por eso está despertando Sí, cabal Amigo a despertar yo también ¿Va que sí? Ah, no ¿Se ha despertado? Saludos allí a mi amiga Lunita Ah, Lunita Lunita Pérez Sí Siempre lo veo los videos Sí Agradezco mucho Que Dios me la tenga sana Y fortalecida Sí Y a toditos Y que nos siga ayudando Con la misión Lunita ¿Verdad? Que nos siga ayudando allí Sí Primero Dios Que se va a lograr Sí, primeramente Dios Para los que no saben Y preguntan de su hija Pues ya se ha comenzado A investigar ¿Vean? Un poquito Sí Así es que ahorita Tenemos planeado un viaje ¿Vean? Un día de estos A ver cuánto dice el Señor Que voy Bueno Dios sabe lo mejor Vale Y ahí vamos Mira a ver que tal Sí Que encontramos Ajá Dios permite Vamos a encontrar Amén ¿Verdad que sí? Verdad Sí, primeramente Hay que confiar en Dios Que Dios es el único Que hace todos Así es Todos los milagros Sí, claro Y gracias Hasta entonces Y cuídense todos Y saluditos Sí ¿Y usted le daría permiso A la niña Natalia Que se vaya con nosotros A buscar a su hijita? Sí, sí Le daría permiso No le hace que me toque cocinar Un par de días Y ella llegará a salir Ah, pues ahí se la vamos a robar Sí Que se vaya con usted Para un salvador Sí, que va Sí Ya le dije Ya que me la voy a llevar Y vamos a ir juntas Sí, ajá Primeramente Dios Del señor Le conceder Cumplir la misión Que llevo Verdad Sí No es fácil Porque ha pasado Tantos años Y fue así Es correcto Ya hay un montón de años Y no es facilito Encontrar a una persona Ya A veces hasta Se puede ver olvidado Que quién era Y como por los años Y ella era pequeñita A ver cuánto ha cambiado Y todo eso No va a sentir el cariño Que ella le tenía Y ya no lo va a tener Porque la niña Apenas tenía como Unos dos o tres años Cuando la dejaron Tenía siete años Cuando la última vez Que la vi Pues sí La última vez Que la vio Pero esa vez Que me la quitaron Tenía apenas un año Imagínese Pero esa vez No se la permitieron Sí No la vi de un año No la vi Hasta que tenía tres años La volvió a ver A los tres años Ajá De ir para acá Ya no la vi Hasta que tenía siete La volvió a ver Pero ya no la reconoció No a ver No ya no Ya no la reconoció Ella lloraba Cuando le miraba Ajá Yo decía que era su madre Pero igual no entendía Porque estaba pequeña Y los consejos Que le ha dado su abuela A saber Sí Pero tal vez Todavía se recuerde Ella de esa vez Que tenía siete años Ya un niño Creo que tiene memoria Sí Ya se acuerda uno Como Sí Como yo que Yo me dejo mi mamá De seis meses de nacir Ajá Sí No es más difícil No No me acordaba Nada No Pero aún Cuando tenía tres años Y medio Yo siento que me recuerdo Todo lo que me hacía Así Lo mal Sí 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 Y lo malo Que me hacía Ajá Y yo siento que Ya de siete años Tiene más Dispierta Uno la mente Sí Entonces ella Igual se ha descortado Que por lo menos Yo le he dicho Que era su madre Sí Entonces Esta es la confianza Pues que sea Dios Pues que Ella reaccione De buen modo Algún día Le encuentro Sí Verdad Que no tener Una mala experiencia No que sea bonita Primero Dios Sí Que sea bonita Pues Usted sabe que A veces los papás Le meten así Sasañas en la mente Sí Le hablan diferente Sí A la realidad Ajá Entonces Porque usted no es que La haya querido abandonar Sino que se la quitaron Sí Porque incluso cuando Yo andaba ella tiernita En mi brazo Me decía Que me encontré Con una mujer mala Que En la calle Sí Y me dijo Que se la vendiera Ay Yo le dije yo Que me matara Pero mi hija Yo no se la vendía Ni la regalaba Porque era un animal Que la vendía Ajá Entonces le dije yo Que prefería Entonces me dijo Ella Si no me la vendiera Te va a morir En tu brazo Prefiero que se muera Al lado Mira Me dije yo Que la vaya a dejar Abandonada Después Y no me reconozca Ella Sí Entonces Bueno Pues gracias a Dios Que Que allí Pues bien o mal Pero no va a decir Ella Ella me hizo esto Mi mamá esto Gracias a Dios Pues no No tengo yo Mala Aspecto Para ella Que yo La haya abandonado Porque yo quería Si Yo que allí Fue forzado De que El papá de ella Me obligó A que yo La dejara perdida Pues Como uno de madre Va a querer Abandonar Un hijo Así por aquí No No Porque Yo le digo Que yo Me escape En lo que sé Cuando me la quitaron Pero Al igual Como no tenía Quien me ayudara A apoyar Allí Entonces Pues tuve que Así resignarme Que pasaba llorando Porque Aún tuve Al primer cipote Y yo ni así Ni teniendo a Julito Siempre lloraba Siempre le extrañaba Siempre me hacía falta Y yo cuando le escuchaba Y yo le daba un gran apoyo Nunca Ella llegaba A resignarse De que había perdido Su hija Siempre vivía Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y yo vivía ahí Tratando de consolar De todo El duelo Que ella sentía Pero era bien difícil Sí, es difícil Sí, es difícil Sí, claro Sí, pues yo creí Que con el primer niño Ella iba a sustituir Lo que era La pérdida de su hija Pero era bien difícil Sí, nunca se sustituía Era bien difícil Sí, claro Sí, pero hasta hoy Ella no La niña no la ha olvidado Todavía Ajá, no No la ha olvidado Es imposible olvidar Un hijo Saber que está vivo Y vean Sí, pues A ver si ya tiene nietos Y todo eso Ajá, todo eso Sí, ajá Y eso es lo que ella quiere saber Sí Sí, pues Sí, yo digo Que primeramente Dios La van a llegar a encontrar Y cuando menos Para saludarla Sí, cabal Ajá Y saber cómo está En qué condiciones Ajá, correcto Así es Sí Es algo que puede hacer Que llegue a realizar algo Sí Si es que la tienen Allá en el lugar ese Sí, así es Pero si el papá La traslada Porque si ha visto Los videos Supongo yo Que él va a tratar De trasladarla Sí, es cierto Sí, pues No se sabe si está en el país O está fuera del país Ajá No sabemos nada Anoche Anoche estaba soñando Yo con esa misma señora Ajá Y vi que yo la afrentaba Y le decía Le preguntaba yo Que a dónde tenía la hija Sí Que me dijera Sí Le decía yo Sí En el sueño Pero fue que la vive Vaya Y vi que ella no me quería Decir dónde vivía Sí 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 Pues sí A lo mejor Ella ya mismo vive No me pierdo yo Verdad Ah, vaya Pero solamente Digo yo Y que fuera uno Tal vez a otra casa Sí Sí Ajá Cabal A recogernos Sí Así podemos hacer Ajá Cabal Sí Así es Sí Para que lo dieran Una pista Sí Así ya va Uno Seguro Ajá Cabal Vaya Ahí vamos Y vamos mañana A buscarla Porque hemos llegado Algo tarde ahora Así quedamos Ah, pues despídese De su esposa Que me la llevo Bueno, gracias por todo Un saludito también Para el profesor Su esposo Ah, vaya Ajá Y para todas las personas Y lo vamos a dejar Si la niña Natalia Ahora Lo vamos a dejar Si la niña Natalia Ahora No le hace No le hace Vaya En un principio Mando comprar tortillas Ah, vaya Usted es encarga de cocinar Ajá Y le preparo la comida Ah, está bien De hambre no se mueren Sí No perece Vaya Que Dios le bendiga Bueno, bueno Gracias don Julio Hasta luego Ah, pues nos vamos Niña Natalia Bueno, adiós